Mi adolescencia estuvo marcada por alguna de las derrotas más humillantes de la selección. Hoy, que tengo más de 40 y soy padre, veo que todos lucen con orgullo su camiseta de Perú. Hoy, en Cómo Somos los Peruanos, intentaremos responder una pregunta. ¿Qué pasó en el medio? ¿Somos realmente gente que se moviliza por el fútbol o por la selección? ¿No? ¿Somos hinchas con costumbre de ir al estadio o es que nos hemos trepado al éxito de la Blanquía Roja? ¿Por qué? Porque yo soy peruano y me voy. El fútbol peruano es uno de los mejores del mundo. El buen toque de pelota que siempre ha tenido la selección peruana. Porque han hecho un papel excelente en el Mundial y en la Copa América. Si soy hincha de la selección peruana, sí, porque por algo soy peruana de nacimiento, llevo la sangre. Porque son gente jóvenes que está saliendo adelante. Porque en sí veo que hay como que muchas personalidades, pero todos siempre lo hacen con un solo objetivo, que es lograr darle felicidad a un solo país. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo no te voy a querer! El peruano se identifica mucho actualmente con la selección porque ha logrado unir al país. Es la idea de que estas 11 personas que están en la cancha representan el orgullo de la nación, lo bueno o incluso lo malo que puede ser peruano. Es un motivo de orgullo nacional. Más aún si es que el equipo crea expectativas. Y creo que estos últimos años así lo ha hecho. Bueno, tiene mucho que ver con los resultados que se están dando hoy por hoy también. Antes de la clasificación al Mundial que había una sequía de resultados y de nostalgia, porque todo el mundo retrocedía España 82 para pensar en una clasificación. Al conseguir resultados poco a poco, respetando procesos, esto hace lógicamente que el país cambie de ánimo, el país amanezca distinto, amanezca feliz. El hecho de que la selección esté bien, aunque no sea así, imaginariamente te da como que te diera noticia de que el país está bien. Y hemos logrado consolidar una idea de juego y sobre todo una identidad. Y el hecho de que un grupo de peruanos se puedan unir y hacer causa común, hace que la gente tenga una identificación especial con eso. Porque por lo mismo, por lo que somos peruanos. Y tenemos que identificarnos con lo nuestro. Identidad, orgullo, autoestima, necesidad de triunfo, de todo eso vamos a hablar hoy en el programa. Me acompañan en esta primera parte Milena Merino, que es periodista de La Casa, casi cinco años en RPP, ¿verdad? Casi cinco años, Renato. Antes en Canal 7 y antes jefa de prensa de la selección femenina de fútbol. Es correcto, es correcto, toda la información da. Y también está con nosotros Jaime Pulgar Vidal, que es historiador, periodista, profesor en la Universidad Católica, en la UPC, y autor de hasta tres libros vinculados con el fútbol. Bueno, a ver, sin más preámbulos, ¿ustedes tienen clara la respuesta a la pregunta que hemos planteado hoy? ¿Somos hinchas del fútbol o es que nos gusta la selección y solamente nos gusta cuando gana? No, yo creo que sí somos hinchas del fútbol, nos gusta la selección y no solamente cuando gana. Porque hay que recordar que los Perú-Olivia, que antes eran los últimos partidos, tenían estadio a la mitad, o sea, era bastante. Estamos últimos en la eliminatoria. Son las peores épocas. Por supuesto, en las peores épocas, el Perú-Olivia era el último partido. Iba mucha gente al estadio. Es más, el único partido donde no fue nadie fue cuando nos suspendieron el acceso de público, ¿no es cierto? El partido de la selección de Marcarián, estadio vacío. Pero en los anteriores, Perú-Olivia, había muchísima gente en el estadio. La explicación de eso, Jaime, es que la gente iba en busca de un espectáculo deportivo o había una necesidad de evadirse de otras cosas. No, yo creo que la gente iba a buscar algo de identidad nacional. El fútbol te lleva a eso, a atender hacia el nacionalismo. Hemos tenido diversas formas de expresarlo. No quiero acaparar, solamente las mencionaré. La música criolla, con Chabuca Granda en las mejores épocas. La gastronomía, con Gastón. Y bueno, el fútbol. Y el fútbol se ha sido, por momentos bien, por momentos no tan bien. Pero siempre hemos tenido esa búsqueda de identidad. Queremos saber quiénes somos. Y sin embargo, Milena, a pesar de que es una vieja búsqueda, da la sensación, por lo menos es una sensación que yo tengo, no sé si la iré despejando en este programa, de que hay igual algo nuevo, hay un movimiento nuevo que ha surgido, una forma de hinchar por la selección distinta a lo que ocurría antes. ¿Tú eres un poco parte de ese movimiento? ¿Cómo lo has visto? Somos hinchas de verdad, definitivamente, Renato. Cuando sufrimos, lloramos, los peruanos, cuando juega Perú, como lo decía Jaime, están siempre presentes, estuvieron siempre presentes, algunas veces más, algunas veces menos. Pero yo no he visto nunca a un peruano que no sufrió, no se emocionó, no gozó, no disfrutó y no le dolió también cuando Perú no le iba bien. En la búsqueda de la identidad, en la búsqueda de encontrar un equipo que se acople a lo que es el peruano, a ver... A ver, mira, yo te cuento, ahora en la Copa América, por ejemplo, veía a una selección que yo les decía, jugaba con una identidad distinta, que volvía a tener sentido, que la gente, que los taxistas, que los doctores, que los profesores, veían el partido y se sentían identificados con lo que veían. Un peruano guerrero, un peruano que buscaba, un peruano que luchaba y es lo que nosotros estamos plasmando con la selección ahora. Y no podemos dejar de asociar también el hinchaje con el dolor, con el sufrimiento. Vamos a hacer una pausa, regresamos con nuestros invitados. Más adelante vienen JJ Oré y Jan Ferrari para sumarse a la mesa y tratar de ver qué somos los peruanos, si somos hinchas apasionados o meros hinchas de ocasión. Volvemos. ¡Suscríbete al canal! Y el doradito perfecto, mantequilla que sabe a gloria. Condominio Zorritos, vive bien mirando el mar. Asegura a tu familia, comprando tu lote desde 170 metros cuadrados, con vista al mar, a sólo 20 mil dólares. Este 28 y 29, únete a la celebración multiplataforma por Fiestas Patrias. El 28, transmitiremos la misa y TVU. Luego, el mensaje presidencial desde el Congreso. Y el lunes 29, no te pierdas los enlaces desde la gran parada y desfile cívico-militar. Celebra Perú, RPP. Confianza por todos los medios. Me dicen mis invitados, Milena y Jaime, que somos los peruanos hinchas de siempre, desde siempre, que siempre nos han movilizado al fútbol. ¿Qué nos da esta selección, Jaime y Milena, que no nos daba otras, quizá? Yo pienso, por ejemplo, en la composición racial, que es bien interesante. En un país que está fragmentado por el racismo, la discriminación, una selección donde hay afrodescendientes, donde hay hijos de la migración, es también como una elección de cómo mirarnos a nosotros mismos. No sé qué piensan al respecto. Es una mezcla clara de lo que somos nosotros, de lo que somos los peruanos, de lo que mostramos y que estamos orgullosos de lo que somos. Yo creo que el Perú pasó por una etapa donde no nos sentíamos orgullosos de lo que éramos, donde había muchísima discriminación social, racial, y esto hacía que muchos de los peruanos no se sientan seguros, que es lo que creo que le pasó a la selección en muchísimo tiempo con distintas funciones. Ahora, siento que la selección nuevamente le da ese toque especial al Perú, que le hace sentir seguro, que lo hace sentir un equipo fuerte, que hace sentir que levantes la cabeza y no te milanes ante nadie. Uno antes decía Perú, nuestra selección, realmente no te sentías orgulloso, o por lo menos hubo una transición en la que no te sentías orgulloso. Ahora el peruano va con la camiseta a comprar pan, va con la camiseta al doctor a estudiar, a trabajar y se siente orgulloso. Ahora, ¿qué tan fuerte es ese fenómeno? Porque efectivamente cuando juega Perú y cuando los resultados son positivos, la sensación es que somos invulnerables y que incluso algunos de nuestros traumas parecen que empiezan a curarse. Pero a veces cuando hay un revés, volvemos a ser los mismos discriminadores de siempre. Yo creo que esto va a quedar confirmado, esta idea de que somos un colectivo, de que esta selección es el colectivo que es el Perú. Y diría que en la barra haya un canto con música chicha. O sea, necesitamos, claro, necesitamos la chicha en la barra. Porque, claro, por momentos parece que estamos todos, ¿no es cierto? Porque seguimos cantando lo mismo y cuando alguien compone una canción vuelve al balsecito, vuelve a lo que se supone que es el limeño, el limeño tradicional. Así es, la música criolla finalmente es un fenómeno sobre todo costeño y limeño. Por supuesto. Lamentablemente. Entonces, esta selección parece que nos representa a todos. Parecería que representa incluso al emprendedor, como tú lo llamaste, migrante, que viene acá y triunfa en Lima. Sí. Pero, claro, hace falta que estas muestras de lo popular de estas personas se muestren también en la tribuna. O sea, cuando aparezca algo con chicha, algo con la cumbia peruana, como la quieras llamar. Ya, bueno, es interesante porque me tocó estar en Rusia y ese momento, el primer partido con Dinamarca, cuando nadie sabía que iba a sonar el contigo Perú. Que era el segundo himno, ¿no? Que es que es en realidad, claro, es el himno moral, si se quiere, ¿no? Ahí la gente empezaba a llorar por distintas cosas, no solamente porque iba a ver a su selección después de 40 años, sino por todas las crisis que hemos pasado como país para llegar a ese punto de visibilidad internacional. ¿Tú qué dirías que falta, Milena, además de lo que mencionaba Jaime? Hablas de Rusia y ese primer partido del contigo Perú y se me pone la piel chinita. Es que creo que los que tuvimos la suerte de estar ahí, veíamos lo que te decía, ¿no? De hecho, un grupo de peruanos grande, hay muchos peruanos que se endeudaron, hipotecaron casas, que hasta ahora siguen pagando cuotas por haber estado con Perú en Rusia, ¿no? Por haber sido peruanos en el mundo y por haber hecho que Perú sea la mejor hinchada del mundo, precisamente porque ahí nos damos cuenta un poco de lo importante que es para nuestro país o lo importante que fue volver a sentirse identificados con una selección. La gente no se hacía esas preguntas idiotas con las que normalmente tratamos de ver quiénes son nuestros pares, ¿no? ¿Cómo te apellidas? ¿Dónde trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿De dónde estudiaste? Todos eran iguales, por lo menos en Rusia se sintió eso, todos veías un peruano y eran iguales, eran hermanos, eran amigos. Yo no vi nunca un... Ya, pero siento que estamos pecando optimistas, me estoy dejando llevar por... No, no, es que ahí la pregunta, la pregunta, Renato, no era dónde estudiaste, sino la pregunta luego fue, ¿fuiste a Rusia? Yo no fui, ¿no? O sea, yo sí fui, ah, ok, entonces... Entonces está bien. Yo ni hipotequina. Pero tienes razón, o sea, por ejemplo, ahora en Brasil, en Brasil con ese 5 a 0 que perdimos, con la selección de Brasil en el primer partido con ellos, de hecho volvíamos a retroceder un poco, ¿no? Y sí sentí, efectivamente veíamos las redes sociales, veíamos a la gente que se bajaba un poquito de esa buena sensación que te da la selección y que empezaban ya con comentarios, con críticas, con quejas, que va a haber siempre, creo que eso es como todo en la vida, no todo puede ser perfecto. ¿El fútbol es la nueva gastronomía? Si la gastronomía ha logrado generar una industria, la selección, buena precisión. ¿La selección es la nueva gastronomía? Yo no creo todavía, es más, o sea, como te dije al comienzo, la selección tiene buenos momentos y malos momentos, la gastronomía no, ¿no es cierto? En teoría no, porque se supone... Es mucho más pareja en términos de calidad. Totalmente pareja, evidentemente, no sé si, por supuesto, lo mismo que la música, te decía la música criolla con Chabuca Aranda, ¿no es cierto? Son dos momentos claves de generar identidad, por lo menos desde Lima, con la música criolla y desde lo nacional con la gastronomía. Si la selección tuviera un rendimiento mucho más parejo, podría ser el inicio de generar una identidad a partir de la selección. Y lo que pasa es que todavía eso no ocurre. Lo interesante de esta selección, para no ser tan optimistas, es que esta selección no tiene una estrella, como las mejores épocas de Perú. Alguien podría pensar que Paolo. Pero, claro, pero no es... Tampoco no tiene las poses de Divo, ¿no? No, no, no. Preocupa del colectivo. Ahora, las estrellas de las que yo hablo tampoco tenían poses de Divo, que eran Cubillas o Uribe en su momento, ¿no es cierto? Pero la gente sabía que si Cubillas, Uribe no estaban en la selección, íbamos a sufrir. Ahora la gente decía, no está Paolo, ¿cómo no? Algunos sufrieron, pero decías, bueno, puede estar este o aquel, no voy a mencionar nombres porque no quiero discutir de fútbol. Pero yo creo que esta selección es la primera que yo conozco, que no marca la idea de que tiene cuatro fantásticos, un superdotado ni nada. Es un colectivo. No son tanto los resultados, por supuesto que los resultados sí, pero el ver cómo funciona el equipo, ¿no? El conjunto, incluso no en la cancha, sino antes y después de los partidos. Tú que has tenido un acceso cercano a ese universo, ¿cómo lo has visto? Porque ahí también hay un mensaje que incluso en algún momento se discutió que podía ser adoptado por los políticos, ¿no? Sí, la selección es de todos, de todos, de todos literal. Te lo digo porque en la selección en esta, de Ricardo Areca, en la selección con la que volvimos a un Mundial, con la que estuvimos en una final de Copa América después de 44 años, juega el que esté bien, juega el que esté apto, el que crea que cumple con los requisitos. En las elecciones anteriores teníamos un grupo de jugadores que por ahí no pasaban un buen momento, no estaban bien, pero igual jugaban. Era como, ya sabíamos quiénes eran los que iban a estar en el once, sabíamos quiénes iban a ser. En esa selección han tenido oportunidades, chicos, que antes ni siquiera pensábamos poder ver, ¿no? Tenemos un Flores que tuvo su mejor momento en la selección en algún momento también. Tuvimos a Carrillo que le dio mucha explosión a la selección peruana y tuvimos a jugadores como, por ejemplo, que no estuvieron ahora, pero Caballito Hurtado. Pablo Hurtado fue un jugador que en realidad mucha gente no le apostaba, no sabían si iba a cumplir con las expectativas. Elena, tú naces más o menos en qué año? En 90. En 90. Es decir, ¿cuál es la derrota de Perú que más te dolió cuando eras chica o cuando ahí empezabas a ver fútbol? Mira, en una de las últimas eliminatorias que dirigía Marc Arián con Uruguay en el Estadio Nacional. De hecho, era como que la última chance que tenía Perú y me dolió, me dolió por el rival, me dolió por la forma, me dolió porque nos pasaban por encima, porque no había forma de tener un consuelo como que, bueno, pero Perú jugó bien, no se pudo, pero jugó bien. No había consuelo alguno, no había ese pañuelito que te sacaba la Jari. El último tramo de las frustraciones que yo recuerdo, tú eres apenas un poco mayor que yo, Jaime, y además has reportado esa época también en goles en acción. ¿Qué sientes que fue lo que cambió? ¿Qué hizo que ya no sea Perú? La mentalidad. La mentalidad, ¿sí? A ver, yo creo que el fútbol es un deporte en donde requieres mucha disciplina, ¿sí? Y yo soy un convencido de que las brillantes generaciones de futbolistas que hemos tenido en los 70 y 80 surgen de las grandes unidades escolares, todos. Una disciplina mal aprendida, si quieres, la disciplina del gobierno militar de Odría que crea estas unidades escolares, y que es una disciplina casi del golpe. Es una disciplina al final, ¿no es cierto? Entonces, estos que salieron, que algunos eran muy disciplinados, otros no, otros eran niños terribles, pero había disciplinados. Esta combinación de fútbol y disciplina es la que te va a llevar a los éxitos, porque es la que te va a decir, fuera de la cancha de fútbol no puedes hacer cosas que no debes hacer, no es tener malas noches, no es tomar alcohol, una serie de cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa brillantes la debemos, creo que sin planificarla, a la construcción de las grandes unidades escolares. ¿Qué pasó? Que luego llegó otro sistema de gobierno, que fue el de Velasco, en donde en lugar de priorizar el deporte de alta competencia, Velasco dijo, no, todos debemos hacer deporte. Incluso yo, yo que no era tan gordito en esa época, yo llevé el curso de educación física durante el gobierno militar, ¿no es cierto? Entonces, teníamos que hacer todos, todos, teníamos que hacer volantines, saldos mortales, aspa de molino, a mí el volantismo pasaba. Es bien interesante ver qué pasaba con la selección mientras algo venía ocurriendo también a nivel nacional, ¿no? Sin duda. Y lo comento, efectivamente. No es casual que la época de mayores desastres de Perú también haya coincidido con una época muy singular en términos de ejercicio del poder, ¿no? Donde había no una disciplina, sino un autoritarismo. Totalmente. El Pecoso Ramírez, que era el jefe de barra, entre comillas, de Perú, en las mejores épocas, se ponía al centro, movía sus brazos y todos obedecíamos. Todos gritábamos el arriba Perú, obedeciendo al Pecoso. Es verdad. ¿No? Y yo recuerdo en un momento dado, cuando ya la democracia está imperando o no el Perú, el Pecoso intenta hacer lo mismo, y la gente lo pife, a los silba, ya no lo quiere. Entonces, claro, en ese momento decía, ¿pero por qué ya no lo quieren? Claro, años después... Antes se sentía más libre. Por supuesto, porque ya era un gobierno democrático. Entonces, surgen estas manifestaciones de sociedad civil, como la blanquirroja, que son totalmente espontáneas y muy bien logradas y para aplaudir, sin duda. Bueno, entiendo que tú tienes trabajo periodístico que hacer, Milena, pero antes de despedirte, quería que me contaras si tú pudieses decirle a los peruanos de tu generación qué es lo que nos falta para consolidar esta relación que tenemos con el fútbol, de que no sea un fenómeno transitorio, de que este predicamento de Gareca trascienda al propio Gareca. ¿Crees que eso será posible? Sin pecar de optimista, que yo sé que es como tu sello. Los procesos largos siempre van a dar buenos resultados, ¿no? Y si es que no llegan a ser efectivos, nos van a dar una serie de indicios para poder continuar en el camino y lograr ser efectivos. Creo que la selección, lo más importante que pasó a la selección fue ese proceso largo, ¿no? La identidad no se recupera de un día para otro. No son cosas que surgen de un momento a otro. Entonces, este proceso, esa transición dura, con caídas, con momentos buenos, con momentos malos, hicieron que Perú aprenda y se consolide. Falta mucho, falta mucho para el fútbol peruano, para la selección peruana, falta mucho. Pero estamos en un camino importante. Creo que hemos avanzado años luz. Yo, ahora, tengo 28 años y he visto Perú en un mundial, lo he visto en una final de Copa América, cosas que no pensé ver. Entonces, imagínate. Los fatalistas decimos, se retira Paolo, Perú se va a carrillo en unos años más. Pero no nos puede dejar de preocupar que no tengamos jugadores jóvenes que salgan al extranjero. No nos puede dejar de preocupar, porque no tenemos. Lamentablemente, las estadísticas son así y es la realidad del fútbol. Pero creo que podemos trabajar en ello, creo que se puede trabajar todavía y que podemos también nosotros seguir soñando con eso. Así que los sueños están para eso, ¿no? Eso, para cumplirse, para perseguirse. Gracias, Milena. Hacemos una pausa, regresamos con JJ Are y Jan Ferrari aquí en Cómo Somos los Peruanos. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 017481900. Boston Medical punto LA Radio Oxígeno Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno Clásicos del Rock and Pop Este 28 y 29 Únete a la celebración multiplataforma por fiestas patrias. El 28 transmitiremos la misa y TVU. Luego, el mensaje presidencial desde el Congreso. Y el lunes 29 no te pierdas los enlaces desde la gran parada y desfile cívico-militar. Celebra Perú RPP Confianza por todos los medios. El especialista invitado del día es Roberto Castro, el exdirector de la página web de Chalaca.com que es especializada en manejar datos y estadística. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Renato. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto estar contigo. Gracias. Gracias a ti. ¿Qué promedio de hinchas fueron al estadio en el último proceso eliminatorio? ¿Nos interesa ese dato? En la última eliminatoria, en general, el promedio es el aforo del Estadio Nacional. Alrededor de 40 mil espectadores, o sea, un poquito menos según temas de seguridad. Estuvo lleno siempre, con excepción de aquel famoso partido con Ecuador en el que la asistencia apenas borrió a las 25 mil personas. Esto hablando siempre de tribunas. En los palcos entran 20 mil más. Pero, salvo ese partido, el estadio siempre estuvo lleno. Considerar que hubo también uno en el estadio monumental en el que la asistencia superó a las 53 mil, 54 mil personas, con lo cual se netea una asistencia promedio de 40 mil personas en tribuna y siempre 20 mil en palcos viendo a la selección, que es un producto ya consolidado como eje de asistencia. ¿Y tienen el dato exacto de cuánta gente se movilizó hasta Rusia para seguir a Perú en el Mundial? Bueno, según cifras de FIFA, hubo en total 43 mil ochocientas cuarenta y tres mil ochocientas cuarenta y tres mil quinientas ochenta y tres entradas colocadas peruanos en el Mundial. Pero, quienes fuimos a Rusia sabemos que los estadios en los que jugó Perú estuvieron previdentemente agarrotados dichas peruanas solo en el primer partido en Saransk frente a Dinamarca un estadio para cuarenta y dos mil personas. Había en tribunas por lo menos treinta y cinco mil peruanos y en las calles de Saransk se calcula que cuarenta mil. Entonces, claro, se sabe que las entradas se recompran y demás. Al final, Canatur estima que estos cuarenta mil peruanos que fueron a Rusia gastaron alrededor de cinco mil dólares cada uno por lo menos lo que te da un gasto agregado bastante fuerte de doscientos millones de dólares aproximadamente que es una inversión en promoción del país en el exterior. ¿Y en el torneo local cuánta gente vale esta bien promedio? Parecen fenómenos más bien distintos. ¿Tienes esa impresión? El campeonato local hay que considerar que ha tenido una estructura disímila a lo largo del tiempo. en dos mil dieciocho la cifra igual mejoró. La cifra mejoró. Se llegó a un millón trescientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y ocho personas. Fueron noventa y un mil ciento ochenta y cinco espectadores más que el año anterior. Este año con la Liga Uno se ha incrementado en el primer semestre en veinticinco por ciento la cifra promedio según información ahora de la Federación Peruana de Fútbol que organiza el torneo pero hay que tener en cuenta por ejemplo el año pasado el club que más espectadores llevó fue universitario con doscientos setenta y ocho mil ciento tres asistentes que si los divides entre los veintinueve partidos que la U jugó de local tienes un promedio apenas superior a las doce mil personas bastante bajo igual considerando la U pelió el descenso y creo que a partir de eso llevó más gente al estadio pero es un promedio bajo de espectadores. Para ti Roberto el hincha peruano es más fiel a su equipo o a la selección ¿lo tienes claro? Equipo, selección Hoy ha habido un magnífico trabajo creo de promoción de marqueteo de la selección en esta década a partir de una buena labor de los sponsors de la de la blanquilla roja que han permitido que que el hincha tenga avidez por ir a ver a la selección que si está ganas de ir y tomarse una foto en el estadio estar ahí es un producto codiciado el de la selección pero me parece que el hincha también sigue sus equipos hay un público distinto es cierto igual creo que en el Perú el tema de la cultura de asistencia al estadio es variado en el tiempo hay unas costumbres muy arraigadas de antaño este es uno de los pocos países en los que el fútbol se jugaba en Lima con dobletes con dobletes y tripletes que muchas veces la gente los extraña este es un fenómeno único solo en Ecuador en la región ha ocurrido algo similar por lo cual los clubes nunca han estado muy acostumbrados a ser auténticos locales porque jugaban siempre ante la misma gente y todos en el mismo estadio ya en el tiempo la descentralización el jugar cada uno en su ciudad ha hecho que también la condición de local se exalte un poco más y ahora además con esta prohibición de que vayan los hinchas visitantes a los clásicos con la que yo no estoy de acuerdo pero si en términos económicos beneficia a los clubes en cuanto a que pueden atraer con más seguridad a las familias del estadio y pueden ocupar algunos espacios que en operativos de seguridad con un público de dos equipos quedan vacíos en tribunas así que tiene sus pros y sus contras muy bien gracias a Roberto Castro de Chalaca.com por sus opiniones y también por las estadísticas ahora estamos en la mesa con Jan Ferrari y con JJ Ore dos ex cremas no, ex cremas no, porque son cremas todavía cremas de toda la vida ex campeones con la U Jan además jugó en Colombia y en España JJ en Grecia y en Chile hoy Jan tú te encargas de la dirección de recreación y promoción del deporte del IPD bueno y JJ a ti todo el mundo te recuerda por ser el artífice de los Jotitas ambos hombres con mucha experiencia seguimos también con Jaime Pulgar Vidal ¿tú dónde has jugado Jaime? no sé pero acá creo que hay cuatro cuatro del mismo equipo somos cuatro cremas pero no vamos a hablar tanto de la U quizás en algún momento pero mi pregunta para ustedes JJ empecemos contigo con el mayor gracias Jan gracias que hable la experiencia tú dirías que los peruanos somos sobre todo futboleros o es que nos gusta cuando juega la selección nada más bueno yo creo que cuando juega la selección ajá ahí está me gusta una opinión disidente por ejemplo nosotros vemos después del fútbol local y vemos los estadios vacíos da una pena porque después de lo que viene haciendo la selección debe estuvisamar ¿no es cierto? y a los hinchas apoyar a su equipo a su club ¿no? cuando tú eras jugador veías más estadios veía más estadios lógicos digo ¿más estadios llenos o vacíos? más estadios llenos y cuando íbamos a provincia igual se llenaban los estadios ¿no? y acá en Lima por el espectáculo que había porque había muy buenos jugadores entonces se parece que el peruano es un es un hincha convenido oportunista bueno a nivel de selección ha cambiado mucho ahora ¿no? ha cambiado bueno siempre ha habido pero ahora con mucho más razón ¿no? el tema ya de las redes sociales todas esas cosas ha cambiado mucho también ¿tu impresión es la misma Jan? bueno sí definitivamente ¿no? porque ha cambiado también porque la coyuntura las circunstancias ha llevado a eso ¿no? o sea hoy no vamos a poder hablar por ejemplo de un triplete claro o sea difícilmente podemos hablar de un triplete o prácticamente imposible es otro tipo de espectáculo y un triplete evidentemente si te da para con la compra de una sola entrada y en algún estadio ver una cantidad de espectáculo no solamente en un partido sino en tres partidos además de todo lo que se vive en las tribunas ¿no? este la fiesta de que cada equipo lleva a su gente su hinchada con banderolas o sea había una experiencia que si vivía más allá de lo deportivo si eran buenos malos o regulares los jugadores tú vivías una experiencia llegando al estadio desde las 11 de la mañana y saliendo y saliendo 8 de la noche almorzando en el estadio independientemente de ese formato que es verdad ya nadie lo podría aplicar en un concepto de torneo moderno pero fuera de ese formato tú dirías que el peruano si se moviliza por el fútbol porque claro no sé en Sudamérica uno pensaría que claramente los argentinos tienen una cultura futbolera que más allá de los resultados la alimentan siempre no parece ser tan fanático yo porque lo veo muy de cerca estoy digamos de alguna manera en el corazón de este sistema y por ejemplo veo partidos dentro de un chat que tenemos en la dirección de Dicea la cual ya yo dejé el cargo que es la dirección de seguridad deportiva en fotos veía partidos de la segunda división por ejemplo 20 personas 25 personas entonces si es que eso lo comparamos acá nomás en Chile no vamos a ir a Argentina ni a Brasil vamos a ir acá nomás a Chile un partido de segunda división no te baja de 2.000 3.000 personas entonces ahí volvemos a hacer la pregunta que tú planteas el hincha peruano el peruano en general es futbolero bueno la tesis de Jaime es que sí que el hincha peruano es futbolero y que eso va más allá de la selección pero aquí los futbolistas dicen que no ahora es interesante que ya 20 personas o sea los equipos estaban incompletos en la segunda 10 días nomás jugaban claro 20 en la tribuna en la tribuna era perdón entendí mal perdón el tema que hablaba ya también era en la copa perú mayormente pero después de los partidos del torneo nacional muy poco yo tengo a ver las comparaciones que han hecho sobre todo con Argentina son injustas no es que sean injustas lo que pasa es que el diseño de ciudad es diferente en Argentina la ciudad fue construida a fines del siglo XIX en Buenos Aires perdón con la idea de generar barrio porque lo que tenían que hacer era integrar a los millones de italianos rumanos gallegos y en fin de todas nacionalidades para argentinizarlos el diseño de la ciudad fue crear una cuadrícula una cuadrícula total con un parque en medio entonces la gente empezaba a asistir al parque y en el parque empezaban a valorar identidad barrial lo primero que se hace en el parque es la biblioteca es el teatro y la losa deportiva no, aún no hay losa deportiva luego se hace el club de Gerima que era además de estatus porque surgen muchos clubes que tienen ese nombre de Gerima y luego empiezan a jugar fútbol no se hace losa porque además hay algo interesante cuando tú juegas en el parque demuestras la libertad total porque nadie te reglamenta ni siquiera el área de juego cuando te ponen losa estás frito entonces ¿qué ocurre con el argentino? el argentino empieza a generar identidad barrial entonces ese tipo cuando ve a su equipo ve a su barrio Lima en cambio fue diseñada por los mismos hacendados que iban vendiendo sus haciendas y entonces tenemos una serie de calles curvas calles que no tienen salida boca a calle ¿por qué hicieron eso? porque en esos terrenos iban a vender iban a estar los lotes de mayor valor no iban a pasar autos nunca y entonces aquí no se forma barrio en uno de los pocos lugares donde hay barrio por ejemplo donde yo vivo que es en Lince me gustaría saber si los Rizzo que eran italianos estuvieron antes en Buenos Aires porque hicieron algo curioso es una explicación interesante de todos modos me da la impresión de que hoy efectivamente lo mencionaba JJ hay como un impulso de los jóvenes por consolidar una barra que quizá antes se apreciaba de manera más diluida lo que pasa es que ahora el barrio ya no es el barrio geográfico solamente como lo dijo Jota es el barrio de la red social y entonces la red social te cambia la forma de comportarse ya no necesitas al parque ahora tienes el Twitter o el Facebook yo creo que es la primera que la selección tiene por ejemplo una barra una barra más organizada tipo trinchera tipo comando no sé si tú lo ves con tus hijos que son más fanáticos de la selección de lo que tú eras cuando tenías su edad bueno porque de hecho como repito este es un tema coyuntural mis hijos son hinchas bueno el mayor es el boys y los otros dos son de la U y sin embargo son fanáticos de su selección peruana por un tema también de logros ¿no es cierto? porque al final ¿de qué manera te haces hincha de un equipo de fútbol? cuando el equipo de fútbol es ganador entonces ¿por qué el muni todavía está hinchada? digamos que este es un tema también ya de descendencia ¿no es cierto? va pasando ¿no es cierto? lo pudimos ver con cienciano por ejemplo ¿no? hoy si vemos cuánta hinchada tiene cienciano no es la misma del cienciano que salió campeón de la sudamericana para seguir hablando de hinchadas vamos a ver precisamente un informe sobre la blanquerroja que es esta hinchada organizada de la selección y regresamos con nuestros invitados la blanquerroja nace el 25 de mayo del 2008 responde a un estímulo muy puntual que era el momento de la selección en ese entonces la selección venía de estar última en las eliminatorias está en pleno proceso de chemo había un escándalo e indisciplina y amargos de los incas se venían 6, 7 jugadores muy importantes y en ese contexto complicado se funda la blanquerroja así que si van a hablar de hinchas incondicionales son los que justamente formaron esta barra creo que por ahí estamos tomando un poco la identidad de la selección de como ha ido levantándose a los altibajos que haya tenido y sobre todo ahora en el mundial que fuimos al mundial y con la final de la copa américa esto se va a reforzar la gente amanecía contenta la gente despertaba feliz había algo algo feliz de que hablar de que hablar al día siguiente o por último sabes que hasta los que no les gustaba el fútbol el deporte les terminaba generando una un motivo para juntarse para juntarse para estar un rato con tus patas porque hasta lo que no les gustan se juntan en el partido yo creo que si hay una palabra para describir al peruano en Rusia es unión éramos tantos parecía estar caminando por el campo de Marte uno no sabe pero era era una locura la cantidad de peruanos que éramos era una locura entonces había esa conexión de estar muy lejos en una cultura muy distinta a la nuestra encontrarnos y sentirnos como en casa sentirnos hermanos me ha generado un camino para llegar a amar más a mi país eso sí eso sí sí me siento más peruano cuando gana la selección sí sí me pasa cuando pierde también yo creo que en realidad hoy la selección puede ser un vehículo muy importante para generar no solo identidad sino unión bueno interesante JJ la blanquirroja se forma en el 2008 en el 2007 ustedes logran el triunfo con los Jotitas o por lo menos la consolidación con los Jotitas tú experimentaste en ese año a raíz de ese triunfo que se despertaba una nueva forma de querer a la selección a pesar de que no era la selección adulta pero era la gran promesa del fútbol peruano en ese momento sí efectivamente porque bueno las dimensiones son distintas pero yo me acuerdo cuando clasificamos para el mundial cuando llegamos al aeropuerto la cantidad de gente que había esperándonos recibiéndonos ¿no es cierto? por el logro de primera vez en la historia del fútbol peruano en menores clasificamos a un mundial ¿no? y le estudiamos la gente como te digo todo el camino hasta la Viena muy parecido a los chicos que han venido en la Copa América ¿no? exploremos ese entusiasmo por un minuto ¿qué llevaba la gente al aeropuerto a recibir a una selección juvenil? juvenil ¿la obsesión por el fútbol o la necesidad de encontrarnos en algo ya que este país nos tiene tan divididos en tantas cosas? yo creo que eso segundo ¿no? la necesidad de sentirnos peruanos de alguna manera esa búsqueda de saber qué cosa es el peruano me acuerdo que en marzo me parece hubo una película acerca de la de cómo se alentaba a Perú cómo se alentó a Perú en las eliminatorias en el último partido y sobre todo en el mundial pero lo interesante de esa película era que reflejaba esta idea de Benedict Anderson que habla de la comunidad imaginada como nación y entonces ellos no querían imaginársela ellos fueron a cada partido de la selección y estuvieron en tres lugares uno en la selva uno en la costa que fue en Chincha y uno en la sierra no me acuerdo cuáles eran estos dos de la selva y de la sierra lo interesante era ver cómo vivían ahí no había imaginárselo verlo claro porque esto de la blanquidora roja está muy bien pero parece un fenómeno más capitalino exacto más urbano capital esto era impresionante porque no solamente además porque claro casi todos somos varones en el fútbol pero ahí en ese documental mostraban mujeres que querían ver el partido que ayudaban me acuerdo en la sierra la señal de televisión no entraba y entonces levantaron una caña enorme le amarraron una antena y hombres y mujeres levantaron la caña y adentro había uno que estaba diciendo ya volteen ya ya ahí la amarraron y ahí podían ver el partido porque si no lo escuchaban por radio no tenían televisión era impresionante cómo gritaban los goles hombres, mujeres, niños, adultos hablaban quechua algunos en verdad el barrio ya no es Lima el barrio es el Perú es decir hay una necesidad de identificarnos alrededor de algo pero eso no lo logra por ejemplo el ping pong el badminton ¿por qué lo logra el fútbol? ¿por qué el vóley lo logró en los 80? esa es una pregunta que todos nos hacemos eso no lo vamos a creo que no lo vamos a responder tienes un minuto para descifrar el enigma es muy difícil porque hoy lo vemos en los Panamericanos y la algarabía más allá de que la gente quiere vivir la experiencia de un Panamericano la experiencia vivida en el fútbol es única y como dice Jaime la población el hincha las personas quieren vivirla no quieren que se la cuenten quieren estar presentes para vivirla y eso es lo que te genera el fútbol el fútbol todos lo sabemos los que hemos estado adentro y también los que estamos afuera de alguna manera sabemos que el fútbol es pasional es eso nos vamos a quedar con esa palabra por ahora pasión regresamos en el último bloque con Jaime Pulgar Vidal JJ Oré y Jan Ferrari para seguir preguntándonos cómo somos los peruanos cuando jugamos fútbol cuando vemos fútbol hinchas de verdad o hinchas oportunistas hola soy Marco y para mí no hay nada más importante que ganar si lo tuyo también es ganar ahorra con la cuenta premio BCP y participa del sorteo de un millón de soles tres sujetos armados nos están asaltando cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva llámanos al 438-8008 contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone JJ Oré participa del proceso eliminatorio a Argentina 78 y claro la gente responde por supuesto absolutamente entusiasmada porque clasificamos ¿te acuerdas cómo fue la reacción de la gente en esos años JJ? ¿se vivía una fiebre por la selección tan parecida como la de ahora o no? no, no tanto pero igual una fiebre porque teníamos muy buenos jugadores muy buen equipo que clasificó el mundial y jugadores que ya jugaban tenían un potencial como Teófilo Cubilla Cholo Sotil que en principio no estaba después fue llamado Héctor Chupitá todos esos cracks de esa época pero en las tribunas en las calles o sea había mucho entusiasmo pero lo de ahora no es lo de ahora en oposición tú has vivido alguna de las tragedias del fútbol peruano en la venta te ha tocado por generación digamos la suerte de participar sí, claro como yo digo nosotros lo intentamos y lo intentamos de todas las maneras y lamentablemente morimos en el intento digamos la de Francia 98 fue la que estuvimos ahí nos quedamos por goles al final terminamos en Chile goleados digamos y todo lo que se vivió en ese contexto pero ya se empezaba para los hinchas para los hinchas en general porque vivimos algo que estuvimos tan tan cerquita y bueno y lamentablemente no lo logramos entonces después de eso hubo un vacío un hueco donde intentábamos pero no podíamos hasta que bueno apareció esta generación de futbolistas bien comandada por el profesor Gareca que hizo pues que esta selección haya logrado el objetivo que intentamos durante una cantidad de tiempos es como que se ha conectado algo que efectivamente está en el espíritu de los peruanos que quizá no somos tan futboleros como los argentinos pero que nos movilizamos por el fútbol y estos cambios que han ido indicando Milena, Jan, JJ ¿tú qué crees que vaya a ocurrir en los próximos años cuando ya la actual generación de futbolistas peruanos empieza a retirarse a jubilarse ¿cómo asegurarnos de que lo que venga va a ser tan bueno como lo que tenemos hoy? a ver tratar de responder ¿hay que mantener a Gareca como a Tabarevas que es en Uruguay durante años de años? ojalá a ver yo me hice periodista deportivo porque Pocho Rospilosi decía que la generación de cubillas era generación espontánea había caído del cielo y dije no, eso es imposible yo en un niño estudié historia luego descubrí más o menos lo que te he dicho es una hipótesis yo creo que esta generación surge en medio de otras cosas de torneos de reservas bolsa de minutos copa libertadores sub 20 ¿de acuerdo? tres cosas importantes que empezó a hacer el fútbol peruano y lamentablemente aunque el torneo de reservas se siga haciendo ya no se transmite por lo tanto ya no tiene la seriedad que tenía la bolsa de minutos se sigue empleando muy criticada por muchos periodistas yo creo que en este país es muy necesaria muy necesaria y la copa libertaria sub 20 ya no se juega ¿no es cierto? entonces lo que va a empezar a ocurrir es que vamos a volver a decaer si es que no se hace algo porque esto que está haciendo la federación de jugar en todo el Perú es más o menos lo que se hace siempre en Copa Perú es decir masificar el juego pero no es bien difícil cuando masificas descubrir cuáles son los talentos es más fácil cuando tienes clubes ya formados y decir este es bueno este es bueno venga para la federación y con esto termino mi respuesta que eso la otra que cambió cuando llegó Oviedo a la presidencia de la federación contrató a funcionarios contrató a dirigentes del fútbol que entendían el fútbol como negocio y lo manejaron muy bien el único que se ha quedado creosa lo que hay a uno que se me escapa es Oblitas y es Oblitas el que trae Gareca que Oblitas se quede toda la vida ese señor me encantaría pero el problema es que claro ya no es todo viedo Lozano entiende la federación probablemente como lo entendíamos antes ¿no es cierto? y entonces mucho va a cambiar y ojalá que me equivoque pero creo que no vamos a ir por el camino exitoso que estamos teniendo ahora aparte del entusiasmo de la gente se explica por lo carismáticos que resultan algunos de los jugadores de esta selección vamos a ver un informe donde le preguntamos a un grupo de gente cuál es su jugador favorito de Perú Paolo Guerrero es el líder del equipo y el mejor jugador que tenemos el jugador favorito mío Yotun porque es el hombre más tranquilo más sereno mi jugador favorito es Paolo Guerrero Zambrano bueno muy bueno a mí me gusta el Orejita Flores por Guerrero Paolo Orejita y el el gran arquero ah Paolo Guerrero es el líder por supuesto ni hablar actualmente Paolo este Yotun otro más por Galese también porque ha sabido recuperarse de la caída que ha tenido mi jugador favorito es Guerrero por supuesto que hay jugadores representativos como Paolo que no es de una criatura que ya tiene 37 años que es el símbolo del fútbol peruano es el goleador es el capitán es un referente es de esos delanteros que no queremos que se vaya nunca que todavía no se retira el fútbol pero ya estamos pensando quién podría ser su reemplazo porque no tenemos a nadie con esas mismas características querido por la gente es el Oreja Flores el Oreja Flores es de Coyique es un chico que salió de abajo otro que la afición se identifica bastante es Pedro Galese es difícil para un futbolista bueno sobre todo si eres arquero que metan 5 goles con blooper incluido y de pronto eres villano ese día y al partido siguiente te toca ser el héroe acá en el Perú siempre busca un héroe cuando ganamos y cuando perdemos busca un culpable busca de culpables y de héroes de ídolos y de villanos a ver tenemos que ir concluyendo todavía nos quedan algunos minutos pero sí quería que cada uno se referiese un poco a lo que puede pasar no solamente con la selección sino con la gente porque finalmente lo que nos interesa en el programa es saber qué cosa nos moviliza los peruanos en el tema del fútbol va a depender como decía Jaime de que sea un trabajo sostenido aunque da la impresión de que parece un fenómeno la selección distinto de lo que ocurre a nivel local donde los estadios siguen siendo mínimamente visitados y los equipos mantienen una calidad bien ramplona ¿qué dirían ustedes JJ? bueno a lo que decía Vidal yo quiero agregar también los procesos de trabajo de menores que ha sido constante y eso ha ayudado mucho a que muchos jugadores ahora estén en la selección mayor porque la mayoría ha pasado por procesos por sub 15 sub 17 sub 20 y el camino es distinto que cuando antes se formaba se llamaba a la selección y venían con otro vicio los jugadores con otro con otro pensamiento tantas cosas otras ideas en cambio cuando hay procesos cuando vienen 15 y 17 el jugador es muy distinto la disciplina es básica ¿qué pasó con los Jotitas JJ? bueno que ese año debutaron 18 jugadores si no me equivoco o más o todos por novedad yo más pienso que lo hicieron debutar a todos muy bien jugaron bien y después jugaban un partido bien después lo sacaban ponían al mayor ponían al jugador extranjero y otra cosa de los chicos tampoco no fueron constantes no tuvieron esa hambre de gloria de luchar de seguir jugando de ir a un club si no puedo jugar en este ir a buscar ¿no es cierto? la alternativa y los clubes mismos que tampoco no siguieron formándolo ¿no? que es muy importante porque a los 17 o 18 años son jóvenes todavía que tú tienes que seguir formándolos disciplinarlos seguir enseñándoles a jugar JJJ dice eso no hay que abandonar los procesos y hay que preocuparnos de seguir formando jugadores para que sigan saliendo figuras como las que mencionaban en el informe tú Ian ¿cuál es tu diagnóstico? ¿qué va a pasar? ¿pero no vamos a seguir siendo hinchas del fútbol? primero pasa mucho justo escuchaba las opiniones o las declaraciones de los hinchas ¿no? en las calles en base a este sondeo ¿no? de preguntas pero pasa mucho la identificación de la gente con lo que refleja el personaje en este caso el futbolista ¿no? o sea porque por ejemplo una pieza clave en todo este esquema táctico es cueva y nadie menciona cueva por ejemplo ¿y por qué es? ¿por qué no cae tan bien? ¿por qué hace sus travesuras por aquí y por acá y la gente un poco le dan rechazo? pero ahí es donde te das cuenta de lo que representa el personaje más no uno identifica el funcionamiento del futbolista dentro de un esquema táctico Carrillo por ejemplo Carrillo clave por fuera y no algunos dicen no este es un jugador medio frío un jugador apático un jugador así asá Tapia yo creo que antes que yo tú un Tapia la salida limpia desde atrás el manejo en el medio la elaboración desde atrás no lo menciono entonces yo creo que pasa mucho por lo que el personaje puede inspirar a la gente ¿no? o sea normalmente ¿qué han mencionado? Paolo claro porque Paolo representa un liderazgo dentro de un equipo Galese como arquero es uno una de las cosas que explica que seamos tan devotos de la selección es que nos vemos también reflejados en algunas conductas o comportamientos no precisamente futbolísticos de los jugadores Jaime para terminar a ver ¿cuál es tu opinión? yo creo que tenemos que hacernos responsables todos todos los hinchas incluidos todos es decir se le exigen mucho por ejemplo a los equipos que no son la selección en orden alfabético de popularidad alianza cristal y la U y la gente no va al estadio ¿no es cierto? entonces ¿cómo pretendemos hacernos responsables si no vamos ni siquiera vamos al estadio a pagar una entrada? es verdad ese es un punto de otro lado también esto refleja que la gente sigue viendo caudillos sigue buscando héroes pero al mismo tiempo que la gente se cansó de lo que decía Jan de las travesuras la gente se aburrió de las indisciplinas de los jugadores ya no quiere más indisciplinas y entonces Gareca lo que ha logrado es que estos jugadores no cometan las indisciplinas que cometían anteriormente otros jugadores o sea tenemos jugadores que están haciéndolo bien y eso es fundamental y para terminar yo creo que lo que tiene que volver al fútbol pero no a la selección sino al fútbol es algo que también decía Jan en el estadio tiene que haber comida y comida no cara tenemos que volver a comer los frijoles con seco la música que se cruzaba por los parlantes ya no balsecito seguramente ahora chicha póngame música quiero divertirme y no solamente el ir a pagar por un espectáculo y que una canchita te cuesta porque lo que antes se vivía eran experiencias no eran eventos deportivos eran experiencias vivenciales y haber figuras concretas así es y en las tribunas veías también figuras entonces no solamente veías abajo sino también arriba a todos señores les agradezco mucho por haber venido por sus opiniones por ayudarnos a intentar responder esa pregunta regresamos con lo último del programa la disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento llame y separe su cita médica al 017481900 bostonmedical.la este 28 y 29 únete a la celebración multiplataforma por fiestas patrias el 28 transmitiremos la misa y TVU luego el mensaje presidencial desde el congreso y el lunes 29 no te pierdas los enlaces desde la gran parada y desfile cívico militar celebra Perú RPP confianza por todos los medios mi conclusión es que somos hinchas de la selección más que del fútbol y tenemos que volver a los estadios pero los dirigentes las autoridades tienen que encargarse de que eso sea una experiencia sobre todo cultural no solamente deportiva no solamente social solo así podremos mantener la autoestima la identificación y esas ganas rabiosas de decir siempre arriba Perú me quedaron en ya de la selección 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 Gracias por ver el video.